Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a este canal GUSEN22 Soy el BUSHI y hoy les traigo con ustedes Los famosos hablan del helicóptero que le llevaron a IWON MONTERO En la casa de los famosos segunda temporada semana 11 Viernes de no hacer nada vamos a comenzar Pues bueno chicos prácticamente el día miércoles le llevaron los fans de IWON MONTERO Un helicóptero chicos en el cual prácticamente pues le llevaban como una cartulina Un objeto como rosas que decía Tim IWON o algo así parecido En el cual los fans querían pues saludar un poco a IWON MONTERO Para expresarle más que nada su cariño y el apoyo que tienen hacia IWON MONTERO Pues bueno ahí todo bien Y de repente los famosos empezaron a comentar sobre lo que estaba pasando Lo del helicóptero y más que nada pues se enteraron Porque no muchos lo vieron La historia del helicóptero Y Naterale Cosser bromeando Mencionó que prácticamente Nacho Casano le llevaban un helicóptero cada dos días Algo así parecido Y todos los famosos estaban sorprendidos Porque sabían que era para alguna persona de ellos Pero no mencionaron para quien Como sabemos prácticamente esto está a punto de acabarse Y los fans le hicieron un hermoso momento a IWON MONTERO El problema es que como si está a mucha distancia Pueda o no pueda O también no se escuchó bien para quien era el apoyo Para IWON MONTERO Haciendo referencia que los famosos siguen con esa incertidumbre chicos No se, que opinen ustedes de todo esto que está pasando En la casa de los famosos segunda temporada Semana 11 Viernes de no hacer nada Nos vemos, chao chao